Bueno, pues estamos en línea directa con el amigo Isidro Cedrés en este apartado que los martes puntualmente les acompaña en Tanemir Canario. Isidro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo. ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a decir que bien, estamos contentos de, por supuesto, seguir viviendo de cerca nuestra ilusión por nuestra tierra, por nuestra patria, por los elementos que conforman nuestra idiosincrasia desde el punto de vista de la gastronomía, desde el punto de vista del léxico, de la historia, del habla, de tantas cosas que tenemos ahí y que hoy, por cierto, vamos a tratar contigo entre otras cosas. Lamentablemente tenemos que hacer alusión. Tú me ponías en antecedentes ayer sobre ese hallazgo de ese cayuco con 17 personas fallecidas. Seguimos con esa tragedia, Camino a Canarias. La verdad que no es de ningún agrado, Isidro, ¿verdad? No, 260 y no sé cuántas, yo calculé unos 430 kilómetros al sur de Hierro. Sí. Fue divisada por un avión. Creo que el barco que iba llegará pues esta mañana. El avión consiguió sacar tres sobre supervivientes en muy mal estado, muy deshidratados y 17 personas muertas a bordo. Una historia, una tragedia que tenemos montada ahí al lado, y digo montada porque, bueno, mucha gente de esa, por ejemplo, viene de Senegal. Senegal fue una colonia francesa. Fue por decir algo porque sigue siendo una colonia francesa. Tú te vas a Senegal y te vas al sur, bastante al sur, y te encuentras de repente con que hay un cuerpo militar francés, soldados franceses, que te prohíben el paso. Porque hay una zona residencial exclusivamente francesa donde nadie que no sea en ellos puede entrar. Sí, una colonia. A todas luces es una colonia. Es una colonia. Al mismo tiempo, al gobierno de Senegal le están juntando pues con el dinero suficiente, le tienen unos contratos de pesca que tienen totalmente devastadas las aguas del lugar y la gente tiene que salir a buscar trabajo a otro sitio. O sea que Europa le está causando problemas a África, bueno, lo viene haciendo desde hace siglos, ¿no? Y luego están las guerras. Y las guerras resulta que sí, que pueden ser guerras semi-tribales, guerras entre países africanos, pero por intereses normalmente exteriores, ya sea de minería, ya sea de lo que sea, y al mismo tiempo el tremendo negocio que significa para Europa, países europeos, entre ellos España, la venta de armas, ¿no? Bueno, y es entendible que unos padres quieran que sus hijos no tengan eso. De hecho, incluso hay que recordar el tráfico de órganos de niños, eso es de lo que estamos hablando. Efectivamente. Niños soldados, bueno, las mujeres que son moneda de cambio, abusos, violaciones, muertes, torturas, bueno. Y todo eso ante los ojos de muchas multinacionales que lo único que quieren es sacar los elementos que la naturaleza, rica naturaleza africana tiene y que es lo único que les interesa. La humanidad nos interesa. Hablando de mujeres, me quito el sombrero, hay dos damas en Gran Canaria que estaba leyendo ayer una noticia, ambas acogieron a un par de chicos que encontraron en muy mal estado, votados por ahí, solos. Vi la noticia, sí. Vivir con esas personas. Hay una ley que dictamina que sí que es posible hacerlo. Esta gente rellenó esos papeles de asilo. Otra cosa, asilo político por motivos de guerra y aquí los metemos en un avión y los mandamos de vuelta para África, desde la cárcel Canaria que el señor Marlaska se ha montado, ¿no? Carne cañón. Y resulta que se fueron al aeropuerto de Gando, tanto la una como la otra, a embarcar a esos chicos, en este caso hablamos de Barcelona. Sí, tenían familia allí. Y oye, que no, que sin pasaporte no viaja. Oiga, señor, pero es que aquí hay una ley que tal, yo las órdenes las da mi jefe y su jefe sabe más que un juez. Entonces ya la señora se puso muy en su sitio, les pidió el número de identificación a los policías y automáticamente lo dejaron embarcar. Bueno, y fue el tesón sobre todo de las personas, el conocimiento de la ley, que eso es muy importante, y los derechos, ¿no? Y tres, cuatro horas de lucha constante en el aeropuerto para poderlo sacar. O sea, que estamos yendo contra leyes, nos han vuelto egoístas y como tenemos problemas en casa, hay a montones, pues obviamente lo que viene de fuera nos parece una carga, pero lo simpático es que, y de simpático no tiene nada, que apuntamos todos en la misma dirección. O sea, África y si es negra, peor todavía. Sí, no, no, de hecho, de hecho yo escuchaba. Es una cantidad de comunidades europeos que tenemos en esta tierra, vagando por ahí, viviendo, malviviendo. La casa, la casa, el edificio es en ruinas que está en el puerto de la Cura. El líder, sí, el íders. ¿El íders? Tengo un amigo que vive enfrente. Sí, y tú vas ahí y miras para adentro, y aquello es una comuna, pero una comuna de mierda. Y no hay nadie que haga nada, mira que ha pasado decenios. Pero es que todo el que entra y sale de ahí es europeo, y como es europeo, por lo visto, pues ya no es inmigrante. Claro, 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 ¿no? Igual que sucede con la violencia que sucede en la zona sur de la isla, en cuanto a algunos de esos, pues, digremios, que muchas veces no tienen, digamos, actuaciones que son legales, que todo el mundo sabe que la policía se la desea, pero, como dices tú, tienen la facilidad, como son europeos, de entrar solamente con DNI y de estar aquí con nosotros, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo incluso leí algo, cuando tú lees eso, algo, que es una persona que representa el voto popular del pueblo, me refiero, ¿no? El voto de que le da, independientemente de las siglas políticas, ¿no? A alguien, y cuando se atreve a decir una persona, sí, sí, de aquí, de Canarias, lo que nos mandan ahora, además de plata, no son negros. Y, claro, tú dices, Dios mío, pero todavía seguimos hablando de esa manera, se sigue hablando de la gran urbe, de la piel de toro y lo demás, todo incluido Portugal pa'l carajo, como dicen los otros. Y la verdad es que... No, Portugal no lo metamos en esto. No, por eso digo yo, ¿eh? El domingo fue día de San Marcos, ¿no? Sí. Vale, pero a mí el 25 de abril no me suena a San Marcos. Me suena a uno de los hechos más cívicos de la historia de la humanidad en el siglo XX. 1974, yo estaba en Infantería de Marina allá, cuando la noticia me heló la sangre. La revolución de los claveles, Portugal. Sí, en Portugal, sí. ¿En qué forma más civilizada acabar con una dictadura? Sí, todavía recuerdo esas imágenes de los fusiles con los claveles espichados en lo que es en sí la boca de los fusiles, ¿no? Y demás, y tú dices, oh, ese es tremendo, ¿no? Y aquí en España cualquier fuerza que sea de izquierda recibe amenaza. Alguien, por cierto, ya se sabe quién le mandó el cuchillo. Sí, al parecer era un enajenado, según decían, un maniático, ¿no? No, ya está claro, ese no va a la cárcel, es ir a algún psiquiatra con un buen abogado pagado por alguien. Pero, hombre, no nos gusta, a nadie le gusta en la democracia el que se encuentre, sea de la índole que sea, de derecha, de izquierda, lo que sea, el que uno recibe esas amenazas de muerte, porque lamentablemente en la historia hay muchos de esos sucesos que han acabado siempre mal, ¿no? Y cuando están las cosas que se empieza a sembrar odio, se recoge, ¿cómo se dice el dicho ese? Que quien siembra tormentas recoge, no sé cómo, hay un dicho por ahí que más o menos viene a decirlo claro. Sí, la conozco, pero no, tampoco tengo las palabras exactas. Sí, bueno, pero nosotros nos quedamos con nuestras expresiones canarias, ¿no? Como esa de que no me gusta el andar de la perrita, o ya el conejo me rizcó la perra, como dice el otro, ¿no? Bueno, que precisamente esas otras las temas que queremos tratar, porque tú me mandabas un artículo que después yo vi también en prensa, hoy también salen otras declaraciones más de esa persona en la Universidad de la Laguna, donde habla acerca de que los canarios no hablamos mal español, siempre he tenido esa, digamos que espada de damocles encima, que algunos canarios incluso lo hemos tenido. Siempre ha sido un motivo de lucha que hemos tenido. ¿Y qué decía en el artículo? Dime, Isidro. Pues espérate que te lo miro. Sí, tú lo tenías preparado por ahí. A ver, entradas conciertas localizan policía. Tengo aquí mi pequeño archivo. Sí, sí, sí. Y ahí había uno de ellos que, bueno, yo también lo tenía en el móvil y que nos hablaba acerca de qué está sucediendo con ese tipo de cuestiones. Sí, de hecho voy a tener que buscarte aquí. A ver si yo lo tengo, si lo tienes a mano. No, no, ya lo tengo. Ya lo tienes. Venga, vale. Y que, bueno, habla desde el punto de vista académico. Cuidado, no estamos hablando de una opinión. Sí, no estamos hablando de cualquiera. De hecho, espérate que tengo aquí su foto. Humberto Hernández, del apellido, que el español de Canarias no es un castellano mal hablado. Humberto Hernández, el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, aseguró ayer que el español de Canarias no es un castellano mal hablado. A pesar de que está algo extendida la creencia de nuestra modalidad lingüística, no es otra cosa que un español mal hablado, nada más lejos de la realidad. El catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna participó en la charla online a hablar canario organizada en la Fundación Canaria del siglo XXI. Un encuentro en que Hernández resaltó que no tenemos por qué renegar de las peculiaridades lingüísticas que nos caracterizan. Así, fenómenos como el ceseo, la aspiración de esos finales de sílaba, la ausencia casi generalizada del pronombre vosotros, la particular conformación del diminutivo o la presencia de huanchismos, portuguesismos, americanismos, no son rasgos que debamos corregir ni de los que tengamos que avergonzar, sino hemos de utilizarlos con toda naturalidad. En ese sentido, Hernández recordó que el español de Canarias posee total reconocimiento institucional como tal dialecto, el español de Canarias posee todos los reconocimientos sociales y lingüísticos como los que les otorga a todos ellos la propia constitución española. Y un largo etcétera, etcétera, que todos deberíamos poner, todos deberíamos coger esto y ponerlo en nuestra mesilla de noche y cada vez que nos levantemos por la mañana echarle un vistazo hasta que nos aprendamos de verdad que no hay motivo para seguir con el complejo que nos han metido encima durante quinientos y pico de años. Bueno, aquellos que tuvimos la suerte de recibir enseñanzas de algunos de ellos que en ese artículo también, o por lo menos que aparecía esta mañana en prensa, se citaba a Morera, a Marcial Morera, que fue profesor mío en la Universidad de La Laguna, en filología, pues a muchos de los que hicieron grande ese nombre de la universidad desde el punto de vista del estudio de la lengua canaria y demás. Y yo digo, ¿pero qué es lo que hace que una persona que vive en un sitio no quiera hablar como se habla en ese sitio, sino como se habla en otro sitio equidistante? Simplemente porque yo recuerdo que uno de los profesores que no seguía esa corriente nos decía que él era español y hablaba español, que no importara dónde estaba, sino lo que quería era hablar bien español. Esa era, y es lo que quería que nosotros entendiéramos, que si te ibas fuera a la península, no, pero si te vas a Europa, a otro país, de otro habla, tú tienes que hablar el español oficial, ¿no? Y claro, ahí más de uno nos arrugamos y dijimos, pero mira, yo el español que hablo es el de mi tierra. Yo soy embajador de Canarias, donde quiera que vaya. Exacto, es decir, independientemente de la región donde esté, porque es aplicable a Andalucía, es aplicable a Galicia, es decir, los dejes, las formas, las palabras, la riqueza que tiene la lengua canaria es tan grande, porque, claro, a pesar de que no es un idioma propio, es dentro de la modalidad de la lengua hispana, lo cierto es que tiene influencias de un montón de cuestiones que incluso están ya obsoletas, que son arcaísmos en la península y que aquí siguen viviendo y que, claro, nos da a nosotros ese plus de calidad, de ser crisol de tantas culturas, de tantas civilizaciones. Aquí hay lenguajes de todo tipo, vamos, y palabras y expresiones y formas, ¿no? Gabriel García Márquez escribía, el Canarias en una de sus obras, como que era fino de gustos y maneras en la dicción dulce de los canarios, o sea, la forma de hablar. El catedrático aprovechó para pedir un mayor compromiso institucional en relación con la enseñanza de la lengua y la literatura en Canarias. La administración en general y en particular la educativa debe velar porque en nuestras aulas se le conceda a la enseñanza de la lengua la importancia que merece, promoviendo entre los docentes un compromiso de transversalidad, el de que todos somos profesores de lengua y tomando siempre como punto de partida nuestra propia modalidad canaria e incorporarla además a los libros de texto, cosa que no se hace porque, vamos, la conquista sigue en pie, ¿no? Bueno, la cultura en cualquier caso es un derecho universal que tiene cualquier ciudadano de cualquier parte del planeta, el derecho a conocer las raíces de esas personas que vinieron antes que él y la herencia que le has dejado, porque por mucho de que tú intentes emular, que ese es el problema tan grande que tenemos ahora en nuestra tierra, ¿no? Que hay muchos chicos y chicas jóvenes que lo que intentan es ser una cosa que no pueden ser aquí y no pueden ser aquí porque aquí no es de esa manera, sin embargo ellos intentan parecerse al chiquillo que está en Brooklyn o al que está en Barcelona o al que está en el Reino Unido, es decir, intentan buscar y de hecho las modas están ahí, ¿no? Pero después te encuentras como que hay una ruptura con la sociedad que les toca vivir porque esa sociedad al final se nutre de la gente que está en la calle. Si los chicos se quedan con las pantallas y no salen a la calle, pues lo que van a ver obviamente va a ser una realidad distinta y no verás de lo que tienen en su propia tierra, ¿no? Entonces, claro, llegará un momento que tendrán que ir caminando con la calle que mira, que eso lo he dicho yo y la gente se ríe, ¿eh? Las mismas gafitas esas que tiene Isidro para realidad virtual, acuérdate lo que te digo, habrá gente que llegará un tiempo en el futuro, no lo veremos nosotros, amor, ni tú ni yo, pero que irán por la calle con una gafa en una realidad virtual, hay una película que trata del tema incluso, y es tremendo, ¿no? La ausencia de esa empatía con nuestra gente, ¿no? Y con la herencia tan grande, tenemos una herencia cultural tremenda los canarios, ¿eh? Sí, enorme y de acuerdo, tenemos un montón de influencias que el pasado nos ha ido dando, ahí está el folclore y demás, pero que tenemos la idiosincrasia que lo hemos hecho nuestro. También se nos ha negado la autoría de algunos aspectos, como es el famoso El Canario, aquel baile y demás, y tipos de canto. Los portugueses empiezan a poner en moda lo que más tarde serán malagueñas y folías y cosas por el estilo, y yo sigo dudando un montón de su originalidad, porque creo que mucho de eso partió de aquellos cánticos de esta tierra, pero claro, es lo típico. Si tú eres cabrero, pastor, y llevas toda tu vida andando por unos campos y viendo una planta muy bonita que incluso de vez en cuando coges hasta dos o tres flores y las pones en un vaso en la mesa de tu casa, hasta que no llegue un botánico y la clasifique, esa especie no existe. Bueno, mira, yo estoy hablando contigo y tengo en mi mano algunas de las expresiones de nuestra tierra reivindicando algunas cuestiones que hasta hace muy poco eran normales y que nadie se decía, no sabía lo que... Así que cuando tú decías esto, todo el mundo lo entendía. Estás aseado, repásate bien el cogote y detrás la oreja. Entonces, claro, son expresiones que yo sigo utilizando y no soy nadie en especial. Simplemente que mi cabeza, mi corazón más bien, ha hecho que vivan en mí y que yo también se los ceda a mis hijos. Y el otro día, la pequeña de casa, la chinija, en este caso Tairi, me soltó una de esas retajilas. Bueno, es como quien te pone una cuchara de miel en la boca. Sí, total, total. Tengo losa todo, ¿no? Porque claro, sabes que estás sembrando y que la verdad es que con el paso del tiempo esperemos que los chicos recojan también, ¿no? No nos queda otra, Isidro. No hay patria sin cultura. Y sin la cultura no se va a ningún lado. Y además sabemos perfectamente, lo tienes en los resultados de exámenes, el colegio y demás, de que ahí tenemos una asignatura pendiente por el solo y sencillo hecho de que parece que hay una intención detrás de todo ahí. Canarias está en la última fila en educación, está en la última fila en un montón de aspectos. Mira, hasta cuando algo es casi reprochable, resulta que le damos la vuelta y le damos las gracias. ¿Tú te acuerdas aquel viaje de aquel barco con aquel doctor que apareció por Canarias? Estamos hablando de la vacuna en la viruela. Sí, la vacuna en la viruela. Y luego lo siguió para América. Sí, sí. Mira, que yo fue algo a festejar y la noticia nosotros la dimos como tal. Yo me mordí la lengua. Sí. La viruela empezó en Canarias, la vacunación, como una investigación. O sea, fuimos los conejillos de India. Los conejillos de India, porque si llega a salir mal, la gente que cae es la de aquí. Y de ahí se fueron para Sudamérica. Y cuando se dieron cuenta de que pasado un tiempo todo funcionaba, entonces empezaron a ponerla en la península ibérica. O sea, que le tenemos que dar las gracias a quién. Sí, sí, sí. De que nos vacunaron y por lo tanto, muchísimas gracias. No, no, o sea, a ver si nos vamos entendiendo. Tenemos algo, está en un campo de pruebas. Y en un campo de pruebas las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. ¿Dónde vamos? Vamos a las colonias, lo probamos allí y se funciona bien. Y si no, que se vayan para el carajo. Fue tan sencillo como eso, Isidro. Sí. Pero claro, hay que estar siempre con el ojo avisor, porque yo es que no los llamo enemigos, pero los llamo el contrario en el aspecto de que es como en una brega. Es como en una lucha, es como en un juego de palos, pero en este caso no es un juego. En este caso es una lucha de palos porque llevamos demasiado tiempo recibiendo leña en el mismo sitio, como para no esperar que vengan con una mano escondida detrás y traigan algo en esa mano, ¿sabes? Bueno, echamos de menos en cualquier caso el que surja quizás una sola voz, una sola palabra, un mismo sentido en nuestra condición como canarios para afrontar todo ese tipo de cuestiones. Y cuando uno habla de eso, no solamente habla de política, habla también, por supuesto, de sociedad, habla de mantener. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, yo mantengo esa idea, busco, y de aquí vuelvo a invitar de nuevo, busco socio capitalista, como dice el otro, que quiera establecer con nosotros, Isidro, la Academia Canaria. Una Academia Canaria apolítica, pero canaria, que se trate la cultura canaria de sus diferentes, pues digamos, se puede decir que estadios. Porque esa es la base de todo. Es decir, ¿cómo surgió la democracia? ¿Surge la democracia en las asociaciones de vecinos? ¿En la unión entre los vecinos? ¿Cómo surgen las cosas? Es decir... Si no, la gente se piensa que la democracia en España la firmaron siete ministros de Franco. Sí, sí, sí. La democracia se ganó en la calle, se ganó cuando le pegamos fuego a unas guaguas ahí en la laguna, con las revueltas, se ganó a base de correr delante de la policía y recibir leña. Con la muerte de Quesada, de Francisco Quesada, por ejemplo. Efectivamente, con mártires como ese tipo. O sea, en una lucha callejera se han ido ganando los puntos que nos han permitido vivir algo mejor y que de repente de un plumazo ya lo han desmantelado todo. Porque ya tuvimos en el mandato anterior esas nuevas leyes que salen con respecto al hecho de que, vamos, está sucediendo algo en la calle con policía y demás y sacas una foto y te puedes meter en la cárcel. Bueno, pues estamos ya en 22 minutos. No tenemos mucho más tiempo, Isidro, pero no sé, este tema es un tema, es una golosina para mí, sobre todo, que sabes que me gusta mucho el tema de la historia. Te voy a sacar una sonrisa. Vamos a ver, mira. Las dos versiones. La versión de la lengua española y la versión canaria, ¿no? La famosa y afamada película Lo que el viento se llevó. Lo que la ventolera se llevó. Después dice El silencio de los corderos. Aquí sería El silencio de los vaifitos. Después dice Fiebre del sábado noche. Belingo del sábado noche. Dice Murieron con las botas puestas. Murieron con las cholas puestas. Podría ser. Dice En busca de la gaveta perdida. A ver eso, a ver, En busca de la gaveta perdida. En la gaveta perdida. En busca del arca perdida, ¿no? Y después sería Harry Potter y la piedra filosofal. Aquí sería Harry el pota y el tenique come coco. Me traje el recuerdo de un amigo, un gran amigo que tengo. Sí. Que con el que hace ya unos años en El Socorro, en la playa El Socorro, hicimos una comidita. Sí. De hecho, alguien había hecho una pesca, una viejita. Sí, sí. Y llevamos unas papitas, no sé si eran negras, bonitas. Y demás, en fin, que nos sentamos y nos echamos una comida abajo. Y el tío es de origen catalán. Ajá. Y empieza aquel hombre a reírse solo. Que yo decía, oye, que el vino está bueno, pero no para tanto, ¿no? Sí, sí. Y jajaja, digo, pero tú, ¿te has fumado algo, tío? Y jajaja, y el tío ahora se ha descobronado. Y dice, no, mira, mañana me voy un salto a Barcelona que voy a saludar a mi madre. Dice, y de repente estaba pensando, ¿cómo le explico yo a mi madre lo que está pasando aquí esta noche? Dice, y me entró la risa. Y le digo, nada, fácil. Digo, tú le dices que estuviste con unos amigos en una playa de callados echándote unas ancianas cocidas con unas patatas sin plancha. Y jajaja, y el tío se descojonaba, arrastrándose por aquella arena muerta de risa. Dice, tío, hablamos idiomas totalmente diferentes. Digo, pues a ver si alguien se va dando cuenta. A ver, a ver que sí. Y sí, se nos ha terminado el tiempo. Seguimos hablando la semana que viene con más contenido. A ver si Gustavo, hablábamos con Gustavo y se disculpó. La semana que viene tendrá tiempo. Él dice que pacta con nosotros el horario porque él está trabajando en horario de mañana, pero se hace el huequito. Y entonces, pues bueno, grabamos en horario de mañana y después ya lo ponemos en la tarde. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Vale. Yo tenía aquí abierto una página de Tierra de Pedro, pero bueno, la guardamos, ¿no? Tengo que entrar porque si no se me queda. Venga, venga, tranquilo. No, el libro no se va a ir. No, pero espérate, pero que después te llamo y lo hacemos. Es decir, que no te preocupes. Tú guárdala ahí que dentro de un ratito vuelvo de nuevo contigo y ya lo ponemos, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Venga, un abrazo. Para no dejar esto olvidado. Bueno, gracias. Un abrazo a ti y a tus oyentes. Venga, muy bien. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro.